Ante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Queridos amigos, seguimos en este tiempo de Pascua y sabemos que el gran protagonista de este tiempo es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo quien ha sacado a la Iglesia para que siga anunciando con valentía el mensaje de la resurrección del Señor Esa es la clave, siempre se anuncia el Evangelio a Cristo muerto y resucitado Y en este capítulo 13 que hoy estamos leyendo vemos cómo se desarrolla ese credo ante la comunidad de los israelitas Aquel que fue muerto, aquel fue el que resucitó Y eso es lo que nosotros cada vez que proclamamos el credo decimos que Cristo murió y que Cristo resucitó Es decir, siempre el Evangelio, el anuncio es el mismo Pero se adapta al tiempo sin perder la esencia Eso es anunciar el Evangelio Anunciar con alegría la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús Este Salmo 2 que hemos escuchado durante esta liturgia que vamos nosotros meditando cada día nos coloca también cómo nosotros podemos anunciar el decreto de Yahvé Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy Es Dios el que permea toda la actividad del ser humano Nos hace hijos, nos ha constituido linaje suyo y por eso con el salmista nos reconocemos también hijos de Dios Y el Evangelio de Juan en este bellísimo capítulo 14 versículos 1 al 6 es un texto maravilloso de cómo Jesús en el contexto de la última cena le dice a sus discípulos que no se turbe su corazón que no haya preocupaciones ni miedos que Él va a prepararnos un lugar y por eso se muestra como lo que es Él el camino, la verdad y la vida nadie va al Padre sino por Jesús Queridos hermanos, que este mes de mayo nos lleve también a reflexionar con mucho cariño este camino pascual que la Virgen María, Nuestra Señora de la Pascua nos prepare para vivir la Ascensión y también Pentecostés que tengan muy feliz día y que Dios los siga bendiciendo Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Pente la Palabra Misal Diario para el Pueblo de Dios ¡Gracias!